¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a aprender cómo descargar e instalar Windows 10 desde una memoria USB. Para eso lo único que vamos a utilizar es una herramienta con la que vamos a descargar la ISO oficial de Windows 10 y por supuesto una memoria USB preferentemente mayor de 4 GB. Lo primero que vamos a hacer es verificar el tipo de sistema operativo que tenemos. Para eso vamos a irnos a menú de inicio, equipo, propiedades y en el apartado donde dice sistema verificamos donde dice tipo de sistema. En mi caso dice sistema operativo de 64 bits. Tienes que verificar si es tu sistema operativo de 32 o 64 bits y listo con esto podemos proceder. Cerramos la ventana y ahora nos dirigimos a la descripción del video en donde yo les estaré dejando un enlace para descargar la ISO de Windows 10, que es la siguiente. Nos desplazamos en la página y vamos a encontrar estos botones los cuales nos dicen descarga ahora la herramienta versión de 32 y 64 bits. Como anteriormente ya verificamos que tipo de sistema operativo que tenemos entonces no tenemos ningún problema. En mi caso es la versión de 64 bits. Vamos a dar un clic y vamos a realizar la descarga de la herramienta. Una vez haya terminado la descarga nos va a dejar la siguiente herramienta llamada Media Creation Tool. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y ejecutar como administrador. Le damos en sí a control de cuentas de usuario y se abrirá la siguiente ventana en la cual nos dice que desea hacer. En nuestro caso le vamos a dar en la segunda opción que nos dice crear un medio de instalación para otro PC y vamos a dar clic en siguiente. Vamos a seleccionar el idioma, la arquitectura y la edición de Windows 10. En idioma en mi caso voy a seleccionar español. En la edición voy a seleccionar Windows 10 Pro. Y en la arquitectura vamos a seleccionar ya sea si nuestro sistema operativo es de 32 o 64. En mi caso es de 64. Y le damos en siguiente. Una vez que hayamos llegado a este punto nos dice elija que medio usar. En este caso vamos a seleccionar unidad flash USB y nos dice necesita ocupar 3 GB como mínimo. Entonces con una memoria USB de 4 GB basta. Le damos en siguiente. Y vamos a seleccionar la USB en la cual vamos a copiar los archivos de Windows 10 para la instalación. En mi caso ya la tengo en el equipo. Si es que a ti no te aparece únicamente vas a conectar la memoria USB y le vas a dar en actualizar la lista de unidades. Y aquí nos va a salir nuestra memoria USB. La seleccionamos y le damos en siguiente. Ahora va a comenzar el proceso de descarga de Windows 10. Este proceso es un poco tardado dependiendo de la velocidad de nuestra conexión y también de la versión que hayamos elegido de Windows 10. Así que pausaré un poco el video y cuando se haya descargado lo continuaré. Una vez haya terminado de descargarse va a comenzar con lo que es la comprobación de la descarga y también va a durar un poco ese proceso. Muy bien, una vez hayamos llegado a esta pantalla en la cual nos dice su unidad flash USB está lista únicamente vamos a darle clic en finalizar y vamos a esperar a que se cierre la ventana. Bueno, vamos a proceder a ir al explorador de archivos y verificar nuestra memoria USB. Como podemos observar todos los archivos se encuentran dentro de ella y ya tenemos nuestra unidad USB lista para realizar la instalación de Windows 10 en cualquier equipo. Ahora únicamente nos queda reiniciar nuestro equipo y configurar para que inicie desde la USB para poder comenzar con lo que es la instalación. Y bueno, vamos a la explicación. Vamos a reiniciar nuestro equipo asegurándonos que se encuentre conectada la memoria USB y vamos a entrar a la configuración de la BIOS. En mi caso para ingresar a la misma debo pulsar la tecla F2 pero en algunas ocasiones es la tecla suprimir o alguna otra tecla de función. Si quieres ayuda para identificar la tecla correcta puedes dejarla en un comentario. Una vez que ya hayamos entrado a la configuración de la BIOS vamos a ubicar el apartado Boot y vamos a entrar a él. En algunas ocasiones te manda directamente a configurar las opciones de arranque. En mi caso debo ingresar la opción Prioridad de arranque de dispositivos. Una vez que veamos todos los dispositivos con los que pueda arrancar nuestro equipo vamos a configurarlos para que nuestro dispositivo con mayor prioridad sea el USB. Para mover los dispositivos de arriba a abajo utilizamos comúnmente las teclas F6 y F5 respectivamente. Una vez que los dispositivos USB queden con mayor prioridad que la de nuestro disco duro principal vamos a salir guardando los cambios y en el próximo inicio comenzará el programa de instalación de Windows 10. Nos va a aparecer la siguiente ventana de programa de instalación de Windows. Lo único que vamos a hacer es elegir el idioma en el que se va a instalar, el formato de hora y moneda, en mi caso voy a seleccionar Español México y el teclado o método de entrada que yo lo dejaré en Latinoamérica. Damos en Siguiente y le damos en Instalar Ahora. Esperamos a que se inicie el programa de instalación. Nos pedirá la clave de producto para activar Windows. En caso de no contar con ella vamos a darle en Omitir. En caso de contar con ella obviamente hay que ingresarla para poder validar nuestra copia de Windows una vez que se inicie. Vamos a aceptar los términos de la licencia y vamos a dar clic en Siguiente. Le damos en Instalación Personalizada y vamos a darle en Nuevo. Aquí tenemos nuestro disco duro. Vamos a darle en Nuevo y el tamaño que nos asigna vamos a darle en Aplicar. Le vamos a darle en Aceptar al mensaje que nos sale. Únicamente nos dice que se creará una partición del disco duro en la que va a almacenar unas copias de seguridad en caso de que se llegue a dañar nuestro sistema operativo. Esperamos a que se cree. Y en la partición 2 en la que no dice Reservado para el sistema vamos a darle en Formatear y vamos a darle en Aceptar. Una vez finalizado únicamente nos queda darle clic en Siguiente y esperar a que se lleve a cabo la instalación de Windows. Muy bien, una vez llegado a este punto hemos terminado casi con la instalación. Únicamente nos vuelve a pedir la clave del producto. Si no la tenemos le damos clic en Hazlo más adelante y en esta ocasión voy a usar Configuración rápida para no alentar más el video. Le doy clic en Usar la configuración rápida y vamos a esperar un momento más. Muy bien, después de tanto esperar únicamente vamos a finalizar las configuraciones. Vamos a seleccionar de quién es el equipo. En mi caso voy a seleccionar es mío. Le damos en Siguiente. En caso de tener una cuenta Microsoft vamos a ingresar nuestro correo y nuestra contraseña. En mi caso lo voy a omitir. Vamos a darle en Omitir el paso. Y vamos a escribir un nombre de usuario. En mi caso únicamente voy a escribir mi nombre. Y le damos en Siguiente. Y bueno, después de tanto tiempo de espera, por fin tenemos Windows 10 instalado. Vale, ahora ya nada más únicamente queda actualizar y instalar algunos drivers para que se pueda visualizar de manera correcta y pueda funcionar nuestra red de forma correcta. Pero eso ya serán pasos de configuración y no queda más. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerda que si tienes cualquier duda, sugerencia o comentario lo puedes hacer en este mismo video. Te dejaré los enlaces de mi página de Facebook en la descripción del video para que me puedas seguir y no te pierdas ninguna de las actualizaciones de mis videos ni de mi blogger. También recuerda suscribirte a mi canal para que se te notifique cuando suba un nuevo video. Sin más que decir me despido y nos vemos hasta el próximo.